Bueno amigos, que tal, como estan, como vieron ya tenemos los guardabarros soldados, los pasarruegas soldados traseros asi que vamos a arrancar con la parte de atras y despues faltaria esta parte de este sector que es la parte de atras la parte donde apoya el vidrio y ya nos vamos para adelante, ya hacemos el piso y esto ya va a encaminar asi que en este video lo que vamos a hacer va a ser soldarle la traversa, esto se llama traversa, le vamos a soldarle la traversa nueva porque estaba un poquito podrida como ya vieron, asi que vamos a soldarle esta bueno, el amigo alfredo ya corto con el pantografo y doblo aca donde van las luces, aca les voy a espoilear un par de cosas de como va a ser el auto porque no lleva las luces originales, pero se las voy a tener que mostrar porque les tengo que mostrar el agujero de las luces y como van puesta asi que aca van a ver las luces y van a ver otro detallecito mas de como va a ser la cola del auto asi que ya nos trajo esta chapa cortada con el pantografo, yo lo que hice fue cortarla aca porque esto estaba aca cerrado pero el la trajo toda entera, todo esto entero asi, pero no lo voy a usar porque voy a estar usando el contorno del guardabarro asi que aca lo corte, lo corte hacia grosso modo, falta prolijar ahi tiene que ir chapa con chapa porque no le voy a poner ni plomo ni nada, obviamente voy a soldar todo chapa con chapa porque como este coche ya le digo tiene chasis, no va a tener rigidez estructural asi que vamos a soldar todo entonces ya tenemos el agujero hecho, las luces que van son las originales, las cortitas llegan hasta aca ven que ahi esta el doblez, hasta aca llegaban y esto es un tanto bastante mas largo las que le vamos a colocar asi que el ya lo trajo cortado con el pantografo, trajo el bordecito plegado, trajo el agujero este si señores, aca va a tener la entrada del tanque de nafta, que ya tambien lo trajo cortado yo lo unico que fue el hice los agujeritos y esto, esto lo hicimos, lo hicimos que lo hizo el tambien con este molde, ven, aca tengo, mira les voy a mostrar, bueno, bueno, ven, con este molde lo corto con el pantografo tambien esta planchuela y este fue el que habiamos hecho de prueba, esto es fácil, tipo matriz se pone ahi y con esto lo prensan, ven como queda, entonces al fero le hizo esto para que calce la tapa del tanque de nafta y no sobresalga, queda como un bordecito biselado para adentro, entonces bueno, asi hicimos la pieza esa esto nos quedo aca de molde, ya no lo vamos a usar porque ya lo hicimos, pero bueno, siempre esta bueno tenerlo asi que bueno, asi se hizo esta pieza, yo lo unico que hice fue poner la tapa encima y hacerle los agujeritos para pasar los tornillos entonces lo que tengo que hacer ahora va a ser a moldar esto, aca le hice un tajito porque vieron que aca esta parte viene curva, el farol no es recto, viene recto y después dobló un poquito para afuera y lo que tengo que hacer ahora lo voy a soldar aca a mitad, tengo que cortar aca a la mitad a la mitad de lo que viene siendo el frente este y lo voy a soldar con la mitad de este asi me queda toda esta pieza nueva, lo iba a hacer menos, lo iba a hacer por aca a partir de aca, de aca para abajo iba a soldar para soldar este poquito todo, solo pero no, lo voy a soldar, lo voy a soldar toda la pestaña, asi que voy a acomodar la parte esta de los costados aca le hice un tajito para abrirlo porque, recuerden que la parte de atrás es asi, tiene un angulo no lo hice con el expansor de chapa, porque el expansor de chapa como que estira redondeado y yo esto quiero que sea un angulo marcado, asi que no me iba a servir mucho y bueno, de este lado ya tengo hecho, ven, asi va a estar soldado, chapa con chapa aca tenemos el corte que hice para hacer el doblez, que es a esta misma altura y este, este si ya esta cortado, que va a ir ahi, y nos va a quedar el agujero del farol y despues tenemos, para la parte de atras, todavia no les voy a mostrar la luz para la parte de atras tenemos estas, que van a ser las que van soldados atras para sujetar el farol asi que bueno, el farol ya lo tenemos por aca, que ahora lo van a ver pero, lo que vamos a hacer primero, antes de mostrar el farol ni nada va a ser acomodar esta pieza, para que esta pieza nos entre perfecta acá, ya tenemos la punta doblada, y puesta aca a medida corte la parte de arriba, corte la parte esta de aca arriba, porque estaba muy alta porque la habian dejado alta, porque no sabiamos donde la vamos a cortar asi que la corte, mas o menos, ven aca todo el filo, y le deje unos milimetros de la de arriba ven aca como para que corte mitad y mitad, entonces lo que hice ahora fue, o voy a hacer ah no, ya lo hice, ya lo hice, lo marque, a ver si se llega a ver, ven, ahi lo marque con un punzon ven la linea esa, marque con un punzon, asi que ahora lo que voy a hacer es sacar esta pieza cortar toda la parte esa, que es toda la que esta podrida y bien es que la tenga cortada, ya voy a soldar chapa con chapa, este pedazo no lo sueldo como el guardabarro, osea de poner esto aca asi, e ir cortando osea poniendo puntadas, ir cortando y poniendo, porque aca como esta esta parte hundida no me deja apoyar bien la chapa, y para cortar todo el pedazo este, y ya preso corto estas dos tiritas que quedan a los costados, y listo ya tenemos todo cortado, toda la parte atras cortada, ven, que corte, a ver si se ve, aca ven, el filo por donde corté todo por acá, bueno, ahora ya presenté la chapa tengo que acomodar, ven acá me queda la puntita un poquito larga hay que comer la penita para que entre ahí tengo que comerla un poquitito de acá arriba para que me entre ahí abajo, porque ahí no entra ven, acá sí, pero acá no entra entonces tengo que comerla un poquito ahí, acá va perfecta ahí ya está para soldar listo, para puntear chapa con chapa, todo este borde está está perfecto y ya este lado también ya lo corté a medida acá la parte que tenía que ser esta tengo que también cortarla un poquitito más, bueno, nada, acomodar así un poquito, un par de cosas tengo que hacer todo agujeritos acá abajo para puntearla con la de abajo así que me voy a entretener en eso, acá tengo un ratito para entretenerme, hacerle montones de agujeritos a esto para puntearlo como si fuera lo original y soldar con la chapa abajo para que quede firme y después le voy a poner y después le voy a mostrar los faroles todavía no le voy a mostrar los faroles se los voy a mostrar después vamos a puntear toda esta pieza y cuando ya esté lista para soldar o cuando ya esté más o menos terminada va a llegar el momento de que vean las luces puestas y ver cómo queda con la tapa del tanque ahí atrás pelamos todos los agujeritos todos los agujeritos no, donde van a ir las puntadas le saqué el primer que tenía el borde también todos los bordes que voy a soldar ya también los limpie de los dos lados ya tenemos todo listo y la pieza ya le hice los agujeritos abajo y le di primer porque esto ahora va a apoyar ahí y ya no lo vamos a ver más así que esto va a ir acá ya está lista para soldar así que ya me pongo ya está cortada a la medida está todo perfecto de un lado del otro acá ya está todo chapa con chapa así que bueno no queda otra que soldar lo que va a estar con chapa como si no ya está listo ya está listo ya está listo la punta de un lado y lo que va a la Punteamos todo, la parte de arriba nomás, la abajo no punté nada porque la sigo sosteniendo con las pinzas de fuerza, así que ya punté toda la parte de arriba, como siempre, chapa con chapa, fijarse que todo encuadre bien. Ahora lo que voy a hacer, voy a planchar un poquito para que ven acá que sobresale un poquito, acá también que sobresale un poquito para afuera, bueno, voy a planchar todo para que la línea quede perfecta y una vez que está perfecta toda la línea, que ya está prácticamente perfecta toda la línea, una vez que está perfecta toda la línea, vamos a soldar todo por completo. ¡Gracias! 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 que agarran ya a la carrocería, así que esta pieza ya quedó fuertísima, lo único que nos queda ahora sería limar la soldadura, ven los puntitos que les digo uno al lado del otro, entonces no hay chance que pase para el otro lado nada, entonces voy a pulir esto, voy a pulir un poquito la soldadura, quizás lo planche un poquito, algo que me guste, acá me parece que tiene como mucha curva, acá está como muy marcado, así que lo voy a acomodar un poquitín, lo mismo que la entrada del tanque de nafta, que me parece está como si fuera de este lado un poquitito más salida que de este, así que de esto lo voy a planchar un poco más, bueno nada, acomodar eso, limar la soldadura y se los voy a mostrar ya como queda me parece, ah no, falta ponerle los soportes de los faroles, bueno voy a hacer eso para seguir, ya de pulir las soldaduras, los puntos estos los voy a dejar así porque me gusta que se note un poquitito apenas en la pintura como que tiene algo ahí, el resto ya está todo pulido, ven por acá pasa la soldadura, por acá, todo por ahí, lo planché como a mí me gustaba y que quede más o menos todo derechito, bueno no hay ningún reflejo que se pueda ver, pero está todo planchado, ven como pasa la mano toda derechita, bueno está todo planchado como a mí me gusta, ya le pasé el disco a todo como para poder lijar, pintar, acá no porque toda esta pestaña la voy a cortar y la voy a hacer nueva, así que de acá para abajo pintaría para que ya nada se oxide y ya quede bien listo preparando para pintura, así que esta pieza ya está terminada y ahora bueno les voy a tener que mostrar que faroles van a ir porque hay que soldarle los soportes, los soportes de las luces que son estos, que ya los tenemos acá, que lo cortó el dueño con el pantógrafo y estos son los que hay que soldar, acá atrás ven, esto tengo que soldarlo acá, hay que adaptarlos ahí para, tengo que ver así a qué altura, a qué altura lo vamos a soldar, así que tengo que poder poner los faroles, ponerlo con esto, unas tuercas, hacer unos agujeritos acá para puntearlo y nada más, los faroles que vamos a poner amigos son estos, miren que lindos faroles, que hermosos faroles, faroles de Chevinova, americanos, son los que les vamos a estar poniendo a Frankie y esto quedaría así ven, el original no viene con esos cables, esos cables porque ya le pusieron las luces, que las luces no van a ser las originales, las luces son de led, que ya están hechas adentro y bueno, esto tiene que ir acá, así que lo que tengo que hacer ahora es poner el faro de presentarlo con el soporte atrás y darle unas puntadas al soporte, para ya dejarlo terminado, así que voy a hacer eso, voy a preparar el soporte, le voy a hacer los agujeritos acá, unos agujeritos, esta pestañita tengo que doblar para abajo porque es de refuerzo, ah el otro lo doble, se los voy a mostrar, este está terminado doble una pestañita para abajo para que haga de refuerzo y soldarlo, así que ahora cuando lo termine soldar, les voy a mostrar como queda, les voy a dar un poquito de primer y les voy a mostrar como queda, ah me falta planchar un poquito acá, esto me falta planchar, voy a planchar eso ahí primero, bueno ya marcamos donde voy a soldar los soportes, tengo uno acá, acá, pero vino el dueño y desesperado por sacar una foto con el auto más terminado, más armado, pusimos la tapa de baúl y nos dimos cuenta que acá, el casco acá tiene un choque, el casco acá estaba, tenía un bollo acá, otro bollo acá y bueno acá tenía la chapita del concesionario que ya se la tapé y este lado estaba bien, entonces esto ya lo planché, quedó todo a nivel y acá nos dimos cuenta que venía, la luz se iba, venía como un bollo, estaba todo para arriba, yo lo había planché un poquito pero claro después me acordé de esto, yo nunca lo planché, entonces ya está, le dejé la tapa puesta, la nivelé para que me quede la misma luz de ahí que la misma luz de allá y la misma luz de acá que la misma la misma luz de acá, ven, y ahí queda bien, ahora ya queda toda derechita, la luz queda toda parejita, ven, si yo les acuesto la tapa se cae pero bueno porque está suelta la tapa, no obviamente, pero bueno lo importante es que quede toda pareja la luz, de punta a punta, ven, así que dije bueno ya está, listo y después me digo a ver las luces de los costados, ve que yo le dejo acá poquita luz y este lateral está bien, con la luz está perfecta pero acá me di cuenta que este lateral no, este lateral viene con esta luz, no importa si hay un poco más de acá o un poco menos o un poco más de acá y un poco menos porque todavía no le encuadre la tapa, lo importante es que tenga la misma luz, o sea si acá tiene esta luz que la respete en todo el largo y acá tendría que respetar esta luz, aunque sea diferente del otro lado, no importa pero todo el largo y cuando veo, acá esa chica, a full, me di el guardabarro y el guardabarro está bien, las luces encuadran perfectas, así que a mí no me extraña que la tapa la hayan doblado mal, si la puerta esta estaba revirada, ¿quién me dice que esto está bien pestañado? así que lo que voy a hacer acá, le voy a cortar esta puntita, la vamos a volver a soldar para moldar la tapa a la punta del guardabarro y otra cosa que vamos a hacer, va a ser puntear acá, las punteadas esas que me faltan y puntear esa parte de abajo, pero lo que vamos a hacer ahora va a ser sacarle este sobrante que tiene acá, listo, ya lo terminé, tardé nada, dos minutos tardé, le di con la amoladora hasta donde estaba la cinta obviamente que la chapa se abrió, le di unas puntaditas, lo soldé todo, le pasé el disco de flap y ya está, listo, ya me quedó la misma luz, ahora todo parejita en todo, ¿ven? todo linda hasta acá abajo, esta también ya nos quedó toda pareja y esta también ya está toda pareja igualmente las luces las voy a arreglar, como dice, las puertas también me faltan porque cuando planche el lateral del guardabarros, ahí voy a ver de nuevo bien las luces, pero la luz siempre es lo que dejo para el final, siempre las luces dejo para el final, hago todo y cuando ya digo bueno, ya está todo esto terminado, no hay que hacer más nada, agarro la tapa para encuadrarla y ahí es donde veo todas las luces, que queda toda la luz perfecta, ahora no me da mucho hacer las luces pero tengo que seguir soldando ahí atrás, tengo que tocar todavía la pieza esta, entonces como que no me quiero gastar mucho, eso lo hago después, pero bueno, eso que era muy notorio, si ya lo hice ahora si ya me saco, porque después por ahí me olvido, entonces ya no, ya está, listo, esto ya la arreglé y la luz de abajo también ya la arreglé, así que sigamos con lo que nos, este, lo que nos compete que es terminar la parte de atrás, así ya la pinto y se las muestro terminada bueno gente esta pieza ya la daría por terminada, porque ya está, ya soldé, este, lo soporte de las luces le iba a dar unas puntas de atrás, pero le di de atrás solamente las cuatro puntas y después le di más cómodo de acá adelante, le di cuatro puntaditas, cuatro puntaditas chiquititas nada más, porque adentro no entra el, no entra la trocha para soldar, así que nada, de atrás le di solamente las cuatro puntas y después le di cuatro puntaditas acá abajo y cuatro puntaditas arriba, soldamos también estas, ya está todas las puntadas dadas, está todo punteado abajo, la tapa del tanque de nafta ya está, esta también ya está toda punteada acá, esta también está punteada y listo amigos, así que lo que voy a hacer ahora, ya está toda limpia, le voy a dar una mano de primer, vamos a armar todo y les voy a mostrar como queda esto terminado amigos, porque si se lo merecen, después de tanto esperar, ya vieron los guardabarros todo, así que les voy a presentar un poquito la cola, este, después de este video vamos a hacer el paragolpes, paragolpes y esta parte de acá, paragolpes y la chapa esta, y después ya la vamos a bajar porque necesito hacer esa pieza y esa pieza me queda muy alta, así que ya vamos a armar todo el tren trasero, vamos a presentar todo y lo vamos a bajar al piso, así como amigos, Frank va tomando forma, les recuerdo que se suscriban al canal, suscríbanse que no les cobran nada, es solamente para avisarles cuando lo suben algún video, compartanlo si les gustó el video para alguien que quiera hacer un proyecto como este, este, si quieren ver en más detalle el soldado este, les voy, el soldado, la, como soldar esta pieza, porque ahora resumí mucho, porque ya se los mostré con los guardabarros, los guardabarros los mostré bastante, así que les voy a dejar acá, como siempre ahí, el link para que el que quiere ya se salta el video y se va a ver el de los guardabarros, y el que no quiere ver el video de los guardabarros y quiere ver este, ahora se los voy a dejar el final del video como pintado y armado, para que lo veamos, así que gente, nosotros nos estamos viendo en el video siguiente. ¡Gracias! 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 es en 20 minutos, no sabe el tiempo que compartimos juntos, no sabe las horas que llevo acá con vos, encerrado. Después va la gente al restaurador y le dice, pero yo mi video que lo hicieron en 20 minutos, y el restaurador le dice, no puede ser, eso lleva horas. Y encima después hay que limpiar todo, hay que limpiar todo Franky, y vos no me das una mano para nada, vos solo te quedas ahí mirando. Y yo charlo con vos, todos los días charlo con vos. Igual Franky, yo solo hablo, no me vayas a contestar porque cuando me toca la bocina vamos a abrirse una puertita, te juro que me muero.